Estamos con las escuelas especiales, haciendo entrega de elementos deportivos y didácticos como hicimos con los jardines, como vamos a hacer con la secundaria y la primaria. Bueno, un poco de estar presente, de ver cómo están las escuelas, que marquen algunas necesidades, un poco el municipio, acompañar todo este esfuerzo que hacen los vecinos, pagando sus tasas y pudiendo tener colegios dignos. Estamos en la escuela 503, fue una gran recorrida porque hemos entregado no solo en esta escuela, sino también en la 502. Vamos a entregar en Isla, también en la escuela Caracoles. Estamos instalando todo el sector de juegos nuevos, porque es una escuela que durante este verano sufrió por el tema de que era un posible lugar que iba a estar con sus puertas cerradas. Bueno, hoy es un lugar de puertas abiertas, que más chicos están yendo a aprender a nuestra escuela Caracoles. Es el corazón de toda una comunidad de nuestro delta. Así que bueno, desde el municipio y desde el lugar que me toca, vamos a estar teniendo la mano a todas las escuelas de la provincia. Muy agradecidos, necesitamos el apoyo municipal, muy importante, tanto apoyo didáctico como apoyo deportivo, material deportivo como es el día de hoy. Y es indispensable para nosotros porque lo necesitamos con los chicos para poder desarrollarlo. Así que bueno, muy contentos en la jornada de hoy. Es muy lindo que nos tengan en cuenta, tenemos muchas necesidades, así que bueno, todo suma y de todo corazón muchísimas gracias y espero que nos sigamos viendo. En toda actividad y fundamentalmente en la del Estado, que es un servicio y un servicio a una población por ahí muy vulnerable, es el recurso humano. Uno se puede invertir desde el Estado, una inversión muy grande, pero si después los que están atendiendo ese servicio no ponen alma, no ponen corazón, no se fijan de que por ahí no ganan bien y ponen el cariño necesario que se necesite, no se ve el servicio. Y por suerte hoy, tanto en las escuelas como en el municipio, tenemos servicios que dependen muchísimo y son buenos servicios gracias al valor humano.